Música 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 Comprime el cerro de pan Comprime el cerro de pan Mi amor me guarde esta vez Música Que las vigas ya sacabés Que las vigas ya sacabés Y raíz ya anunían Que las vigas ya sacabés Que las vigas ya sacabés La llanta y el que no ve 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 La llanta y el que no ve